Pásenlos y doy la bienvenida, por supuesto, a este espacio también a la queridísima Cecilia Vega, que se está uniendo a esta transmisión, también al queridísimo Alejandro Coronado, desde muy temprano están ahí Nayeli y don David, y a todos ellos les pido, compañeros, grábenos porque le tenemos noticia de última hora, un reporte desde adentro de la corte del Distrito Este, ahí en Nueva York, un reporte de Vicente Serrano, nos plantea que siguen, seguimos, dice Vicente Serrano, él sigue en la agónica espera por el veredicto, reporta Vicente Serrano que los miembros del jurado llegaron desde las nueve de la mañana, hora del Este, y en dos horas la noticia es que no hay noticia, siguen ahí en la sala de audiencias, tanto periodistas como miembros del equipo defensor, miembros de la fiscalía, sin más información, el hijo de Genaro García Luna, estuvo trabajando unos minutos en la cafetería, pero nada más, es lo que plantea Vicente Serrano, la hija, y la esposa esperan en un salón privado, esto es lo que está ocurriendo adentro de la corte del Distrito Este de Nueva York, y nosotros ahí estamos, para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, insisto, en cualquier momento nos estaríamos enlazando con Vicente Serrano, hasta ahí, hasta la corte del Distrito Este, en donde ha estado reportando desde adentro, con mucha fuerza, le tenemos toda la información, se espera que hoy podría llegar ese veredicto para Genaro García Luna, estamos muy muy pendientes de lo que puede ocurrir, de lo que puede ocurrir allí, ahí en Nueva York.